Luego en el silencio te darás tu cuerpo, detendrás el tiempo sobre la luada Pasarán mil horas en tu mirada, solo existirá la vida amándote Ahora quien, y quien te escribirá poemas y cartas, y quien te contará sus miedos y faltas Aquí le dejarás dormir sin mi espalda, y luego en el silencio te dirás te quiero Que tengas tu aliento sobre tu cara, perderás tu rumbo en tu mirada, y se me olvidará la vida amándote Ahora quien, ahora quien, si no soy yo, me miro y lloro en el espejo y me siento estúpido Y lógico, y luego te imagino toda regalando el olor de tu piel Tus besos, tu sonrisa eterna, y hasta el alma en un beso, en un beso a la luna Y en mi alma hasta el beso que pudo ser Ahora quien, si no soy yo, me miro y lloro en el espejo y me siento estúpido Y lógico, y luego te imagino toda regalando el olor de tu piel Tus besos, tu sonrisa eterna, y hasta el alma en un beso, en un beso va el alma Y en mi alma hasta el beso que pudo ser Ahora quien, ahora quien, a quien le dejaras tu aroma en la cama A quien le quedara el recuerdo mañana, a quien le pasaran las horas con calma Y luego en el silencio, deseara tu cuerpo, se detendrá el tiempo sobre su cara Pasaran mil horas en la ventana, se me acabara la voz llamándote Ahora quien, ahora quien Si no soy yo, me miro y lloro en el espejo y me siento estúpido Y lógico, y luego te imagino toda regalando el olor de tu piel Tus besos, tu sonrisa eterna, y hasta el alma en un beso, en un beso a la luna Y en mi alma hasta el beso que pudo ser Ahora quien, ahora quien, yo lo vi y me siento estúpido Ahora quien, a quien se ve que te besara, y mil caricias te brindara Ahora quien, yo lo vi y me siento estúpido Ahora quien, ahora quien, mi intento fue solamente amarte Y entender el placer de amor Ahora quien, yo lo vi y me siento estúpido Ahora quien, ahora quien, ay dime quien te escribirá poemas y cartas Ahora quien, ahora quien, yo lo vi y me siento estúpido Ahora quien, ahora quien, sufro, te añoro Ay niña, niña, por ti yo lloro mamá Ay yo no mamá, estoy solo mamá Me estoy muriendo mamá Yo lo vi y me siento, yo lo vi y me siento estúpido Y en mi alma hasta el beso que pudo ser